Hola amigos de Comunidad Biker esta tarde estamos de picnic ayer hicimos una ruta muy larga y rápida y hoy nos estamos tomando rápida dentro de nuestra media claro, se entiende y aquí estamos hoy de picnic vamos a encontrar una mesa en camino una mesa acondicionada con su banco y lo único que nos falta estamos de todo aquí nos falta la comida Pepe nos ha traído su sándwich Pepe la ruta de la tarde y ahora estamos sin comida pero bueno, vamos a enseñar lo que llevamos ya aprovechando esto lo que lleva un ciclista normal bueno, no somos normales lo que lleva un ciclista lo que lleva comunidad Biker aquí estamos con agritramés con una braga de agritramés que esto para el invierno viene muy bien un móvil ¿Has pedido las de comunidad Biker? no, pero las pediremos un móvil que por seguridad es conveniente llevar aparte es para grabar la ruta en nuestro caso también para grabar la ruta una gafa de sol una gafa de sol para los mosquitos y demás las mías con cristales amarillos para ver en la oscuridad unos cascos, muy importante el casco importante aquí tenemos el que nos regaló Motobay Andrés Andrés de Motoviki Motobay Andrés al cual saludamos la tienda de Lorca el casco está muy chulo y mejor que yo llego 20.000 veces que luego haremos un video sobre el casco sobre la importancia de llevar casco siempre hay que llevar casco soporte para la GoPro del pecho la mochila nosotros para el ciclismo que hacemos de exploración solemos necesitamos chile que lleva bastantes cosas, agua y espacio y demás cosas y aquí también llevamos un ciclista que también es importante en una ruta de ciclismo llevar ciclistas y las bicis y las bicis que están allí a parquear ahora mismo como si fueran caballos y sin pinchar y de momento sin pinchar y que más llevamos móviles también más móviles para crear todas las cosas que tenemos que subir y nada amigos básicamente hay muchas cosas aquí que no hacen falta por ejemplo el soporte si no tienes cámara pues no es necesario que lo llevéis porque no tendría sentido la caña selfie la voy a enseñar a sí mismo a ver como se enseña si no tienes cámara pues tampoco hace falta llevar caña selfie aquí llevamos unas perneras que ahora llevamos viendo la de Paquito no podemos grabarla porque está rota ahí se ve y aquí están las mías mira las de pelo y estas son unas perneras personalizadas de carne humana y pelo y tinto y estas son, bueno hay gente que no lo sabe pero no voy a enseñar más porque da cosas pero básicamente se sumen hasta por aquí no son completas que si no serían unos pantalones y en verano se quitan y ya está yo prefiero esto que las ropas de ciclismo largas no me gusten llevamos unos calcetines que en invierno son más gruesos de los normales y largos llevamos unos zapatos que llevan calas que ya lo hemos enseñado en otros videos y son más o menos flexibles no mucho pero más que los rígidos llevamos la equipación de comunidad Baker pero como nos falta la chaqueta de invierno que estamos a punto de pedirla a ti no lo has pedido se va a pasar de invierno no lo pediremos ah pues luego en agosto subimos a la pila pues yo me pongo este chándal que tengo de cuando estaba federado jugando frontenis en fortuna mando un amigo a nuestros amigos un amigo no el otro día estaba donando sangre Francisco mando un saludo a nuestros amigos a mis amigos del club ciclista del club ciclista sí perfecto bueno ya que estoy mando un saludo a nuestros amigos del club ciclista fortuna pero también me quería referir a los del club de frontenis a lo del frontenis y a Francisco también le mandamos un saludo estaba donando sangre el otro día conmigo que jugaba con él mucho frontenis y dice que se ha tenido que dejar los deportes de riqueta la rodilla se la ha hecho bicarbonando el minitis que tengo aquí en el brazo pasa que no lo cuento porque el tampoco me molesta mucho aquí duele a veces pero no pasa nada ya me he acostumbrado eso es de jugar frontenis porque en una época de mi vida en que estuve federado y jugaba a frontenis pero jugaba a frontenis y era feliz es mentira nos perdía llegamos hasta la final y con la final se dejaban ganar correcto era por láctima porque nosotros somos muy buenas personas no son mas tontos pero no son mas grandes a ver somos buenas personas y no nos gusta ganar y también hay que hablar de la humildad que siempre tiene Alonso porque aquí donde lo vemos era un usted ha sacado un mirdi y decía yo no gano porque no quiero ganar es que lo paco por ahí era un chulo jugando también al frontenis y hay que decir que también jugaba bien pero nada venga si la suerte que tuvieron que yo no estaba federado en ese momento pues si la verdad es que cuando usted me ve aquí con mi bicicleta todos los días y mi cámara tengo que decir que mi deporte siempre ha sido el tenis pero como nunca he encontrado nadie yo he jugado al voleibol en el club Molina Bolí un saludo al club Molina Bolí Cayetano y sigue siendo entrenador y nada no se que más estabamos hablando cuando iba a verle un día con Coco echando ahí a Coco le tengo ganas de darle un mate así que decía que no sabía rematar se ría de mi que iba descompasado Paquito hacía así saltaba la pelota pasaba yo le daba al aire y entonces la pelota pasaba al rato le daba al aire y la pelota pasaba a los dos segundos que bonito que bonito recuerdo que ellos se podían saltar y nada y nada ronchito como no puede saltar por su lesión es lo que hay es lo que hay la verdad es que estamos estamos un poco acabados pero vamos a seguir aguantando mientras podamos ¿sabes que está siendo fresco? venga saca ya las cosas de la mochila que era ahora en el asunto y merendamos esta tarde saludos amigos de Comunidad Baikers espero que esto le haya servido para a verlo el 25% no no voy a ir ni a la universidad no la universidad no es guay ya que estás eres muy malo ya para ir a la universidad tú ya vas para abajo compa tú